www.achiras.net.es, el portal de Girón. El año del Ciudadano Global empezó a hacer sus operaciones hace cinco años en diferentes partes y la idea principal es que los jóvenes de diferentes partes del mundo, quienes vienen aquí a Ecuador, tengan una experiencia de primera mano al convivir con las personas que se encuentran dentro de las comunidades en donde estamos operando. Entonces la idea principal es ganar la perspectiva de cómo otra gente vive y de empezar a hacer un poco más valoración acerca de las culturas y las tradiciones de otro tipo de países. Igualmente tenemos 43 jóvenes quienes se encuentran viviendo en diferentes partes del Ecuador. Aquí en la zona de Cuenca tenemos 23 jóvenes, muchachos que tienen 18 años, que en vez de entrar a la universidad se toman este año como le llamamos el año de puente porque es un año de conexión entre lo que es no solo salir del colegio a la universidad, sino también tomar ese proceso de ese año como un año en donde los muchachos se dan el tiempo de descubrir y de explorar otras culturas alrededor del mundo. A pesar de que la institución es estadounidense, nuestros jóvenes no solo son de Estados Unidos, sino como de diferentes partes del mundo, de Asia, del Medio Oriente, de África, y ellos vienen durante este año a meter dentro de la comunidad, a hacer un proceso de inmersión, y cuando hablamos de ese proceso de inmersión, las dos partes principales es los jóvenes viviendo con una familia local, sabiendo que sobre qué es vivir con alguien de esta comunidad. Y la segunda parte es nosotros accionamos lo que se conoce en las pasantías, que son colaboraciones que hacemos con organizaciones locales que tienen un enfoque o un sentido social. Podemos empezar de programas de enseñanza de inglés hasta programas de arte, o programas que tengan que ver en algún sentido una cuestión social con temas de medio ambiente. Dos cosas principales que serían muy importantes para traer unos pasantes aquí a Girón, sería primero de encontrar alguna organización, alguna institución que esté interesada en recibir como pasantes a nuestros chicos. Esto sería lo primero. Y en eso creo que ya vamos bien aquí en el Cantón de Girón. Pero la segunda parte sería muy importante, casi la parte más importante, que sería de encontrar algunas familias en esta zona que tal vez estarían interesadas en conocer más de esta experiencia, como podría ser de familia anfitriona. Como decía Lucía, los chicos vienen aquí por siete meses, entonces esta experiencia de ser familia anfitriona sería por siete meses y es algo que hacemos cada año. Los jóvenes vienen en septiembre y se van en abril. Esta experiencia de inversión cultural como parte de Global Citizen Year no es una experiencia solo para los jóvenes, sino también puede ser una experiencia muy gratificante, especialmente para las familias que los reciben. Esto significa una oportunidad para aprender de alguien que viene de una vida y una cultura tal vez muy diferente. Y es una experiencia de aprendizaje realmente para las familias. Que sea una familia dispuesta a recibir como otro hijo o hija más en su familia. O sea, una familia dispuesta, que tiene el tiempo y que tiene el espacio también en su casa para incluirle a una nueva persona. Dentro de los próximos meses vamos a estar abiertas, muy abiertas a recibir cualquier mensaje o llamada.